¿Cuál sería entonces la Auditoría Superior de la Federación ideal? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Porque se lleva más de una década hablando de que está chimuela, que no tiene dientes, que no muerde, que nada más descubre, pero no hace nada. ¿Cuál es el ideal de auditoría que hay que tener para que no sea también como una especie de elefante blanco? Constitucionalmente hablando, en teoría, a nivel de todo el país, incluidos los estados, tienes un Auditor Superior de la Federación escogido por dos terceras partes de la Cámara, lo que obliga a que haya cooperación dentro del Congreso, de por lo menos, cooperación-concurrencia, de por lo menos la voluntad de dos partidos para escoger al Auditor Superior de la Federación, que puede no solamente revisar a todo pasado, sino incluso durante el ejercicio, qué es lo que se está haciendo con el recurso, y puede no solamente en lo punitivo, sino también hacer recomendaciones para efectos de mejorar la gestión. Hemos venido, en consecuencia, modernizando a la Auditora, sus funciones, al consenso alrededor de la figura, que quedaba trunco, quedaba trunco el hecho de que una vez el Auditor detectado lo que hubiese detectado, eso pudiese, en su oportunidad, judicializarse. Para eso ocupabas dos piezas, el Sistema Nacional de Anticorrupción, que ahí está, y que tiene lupa ciudadana, y el sistema jurisdiccional adversarial, público y oral, y la combinación de las tres cosas, un Auditor de la Federación más moderno, con una visión más completa y con más instrumentos, junto con un andamiaje normativo, un sistema bastante bien integrado y engranado, con participación ciudadana y un proceso jurisdiccional público y abierto, sí nos dan ya instrumentos que por lo menos podremos evaluar.